Comenzamos a desarrollar la información. Mauricio Macri fue recibido por el Papa Francisco en el Vaticano. El presidente dijo que la reunión fue muy útil, entre otros temas. Hablaron de narcotráfico y pobreza. Este es el informe de nuestros enviados especiales. El presidente de la nación, Mauricio Macri, junto con su familia, mantuvo una reunión de casi una hora con el Papa Francisco. Han abarcado muchísimos temas, incluso uno que llamó la atención. Mauricio Macri le pidió al Papa que rece por él y por la Argentina. Fue una buena reunión, como yo estimo que siempre hemos tenido. Son entre dos personas que se conocen hace mucho tiempo. Él tuvo la gentileza de recibirme una vez más con mi familia. Esta vez traje más hijas que no habían estado. Y antes tuvimos una larga charla sobre lo que pasa en la Argentina, lo que está pasando en el mundo. Compartimos preocupaciones entre dos personas que han tenido muchas reuniones, que hablan por teléfono, que intercambian visiones. La verdad que era positivo. Siempre es positivo encontrarse y confirmar, porque para mí siempre él ha sido un líder moral. En mi época de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires siempre iba en búsqueda de confirmar si el rumbo era el correcto. Y creo que hoy de vuelta sentí lo mismo. Yo vine con una agenda de temas que quería compartir. Porque como le dije antes siempre, los dos somos sintéticos. Pero yo me vine y le dejé un montón de información acerca de lo que hicimos estos meses, de cuáles son las preocupaciones que tengo, porque quería saber, bueno, sus opiniones. Como por lo que dije anteriormente, él siempre ha sido una guía moral importante para mí. Y eso la hizo mucho más larga. Duró casi una hora la conversación entre nosotros dos. Y creo que, bueno, fue muy útil. Fue muy útil. Y a lo largo de esa conversación volví a ratificar que su visión parte de la cultura del encuentro, de la cultura del trabajo que hay que recuperar en la Argentina. Que tiene mucho que ver con unir a los argentinos, ¿no? Que es lo que les vengo proponiendo desde que arrancamos. Y que siento que estamos logrando día a día. Cada vez hay más diálogo en la Argentina. Cada vez hay más trabajo en común. Y en Roma, el presidente Macri también se reunió con los embajadores argentinos acritados en Europa. Allí les pidió que aprovechen la coyuntura favorable del país, en el mundo, para convertir en cosas concretas el interés por la Argentina. Hemos vuelto al mundo y el mundo nos ha abierto los brazos. Ustedes tienen la misión de que ese entusiasmo se convierta en cosas concretas, enfatizó el presidente. ¡Gracias! ¡Gracias!